Tienes señores, viviendo en la misma... 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 ¡Muy hermosa! ¡Hola señor! ¡Hola muchacho! ¿Cómo estamos? Bien, te quiero decir una pregunta. Ajá, dígame. ¿Tú sabes trabajar? ¿Trabajar? Yo ya he trabajado. Pues mira, te tengo una propuesta. Fíjate que tengo un trabajito ahí en mi casa que Dios me lo va a cubrir. Es que yo no aguanto mi espalda. ¿Cómo? ¿De qué es este trabajito? Pues mira, necesito que me apudes el césped, que me alimenten mis cabritos y que me pongas un foco y que me revisé los cables de la luz que están pelados ya. La luz, que yo ven. Bien, ya he hecho el cable de luz. Césped. Bien, también. El foco ya he puesto, pero solo en el día me alumbra. ¿Seguro que ya he puesto? Sí, sí, ya he puesto yo. ¿Y cómo te llamas? Ah, bueno, yo me llamo Cachemflin. Cachemflin. Nunca he escuchado el nombre. Pero está bueno Cachemflin. Y mirá, ¿y entonces aceptás el trabajo o no? Mmm, quiero ver. Bien, pues, lo voy a aceptar. Porque yo soy buena para trabajar. Vaya, pues. Y mirá, vámonos, pues, pasar, vámonos. Puede, pues. Pero mire, ¿le puedes decir patrocito? Sí, también, también, no hay problema. Más, pues, patrocito. Más, pues. Por cierto, yo me llamo Toño, oíste. Más, pues, pero ¿cómo le gusta que le diga? ¿Patrocito o Toño? Ah, me tienes que decir tu Toño porque soy tu patrón, ¿escuchaste? Ah, madre, pues, pasa adelante. Gracias, güey. También, no te lo recomiendo. Así que disfruta ahorita que estás joven, oíste. Sí, hombre, de Otoño. Para mí, no te voy a enseñar lo primero. Dígame, pues. Mira. Mira, a mí, es que el día de esta onda me estaba echando fuego, fíjate. Pero yo, ya como ya estoy viejo, no alcanzo hasta ahí arriba. Así que necesito que me arregles esto. Y otras cositas, pues, están en la parte de abajo. Vale. Ah, pero mire, esto no es electricidad, va. ¿Estás seguro que has hecho esto? Sí, hombre, va a ocupar comida para mí, hombre. Pues, esto, aquí estamos hablando de electricidad. Pues, claro, Cachiflín, me caña. Vaya, pues, vamos, pues. No se va a tener la electricidad. Tene cuidado, gente, porque esto pasa más de 5.000 voltios aquí. No, hombre, yo soy un guerrero haciendo eso. Para mí, nada, eso. Vaya, pues, Cachiflín, vos confiores vos. No me vayas a quemar en mi refri, en mi televisión, hoy. No, hombre, ¿cómo va a creer? Ay, mira, Cachiflín. Venga, Ernesto, mira, mi huerto. Necesito que me lo limpie, mira, esas hojitas están muy malas, Chávez. Ajá. ¿Esto va a hacer la huerta también? Sí, por favor, mírame, le corté esa hojita, mira, ve. Ajá, qué bonita esta llanta, mi nene. Sí, está, mire, Cachiflín. Es la que le quité al tractor que tengo donde hay. Ajá. A la tierra. Vaya, pero yo para jugar, la había agarrado. No, 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 no. Mira, esto, me lo limpia, por favor. Ajá, pa. Esto es la huerta, la electricidad. ¿Y qué más? Solamente. Ahí está el limón, que está el viejo igual que yo, mira. Ay, el corazón está todo arrugado. ¿Qué es lo que hiciste? Te salgo, ¿no? Que está mayor que al lado. Tienes que respetar a este cachiflín. Sí, patrocinado, Don Toño, hijo. Don Toño, Don Toño. Volve, volve, vamos, pe. Ah, pues. Te vas a ganar el segundo trabajo, eh. No, 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 este chico, yo estoy notando a volver a pasar. ¿No voy a ganar,izzy? Ay, Siga, presidente. También voy a tenerse my precipicio. ¿Me acuerdas de HERP, pessoas? Ay, ay, doctora, estoy inakitada. Ei, mi Meatio, dragon. Do something that evenade necessary. 不是. ¡Ay! ¡Me está trabando! Espera, espera, te veo los primeros asuelos. ¡Ay! ¡Pero anda, Cachiflín! ¡Pállame! ¿Y cómo fue? ¡Pállame! Espérame, espérame, es que yo ya he hecho el primer auxilio. ¡Ay, Cachiflín, pero yo creo que los ha matado todos, Cachiflín! ¡Hombre, no, 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 no. Ah, vaya, espérame. ¡Ay, Cachiflín! ¡Pérame, práame, práame, práame! ¡Vamos, António! ¡Pérame, Cachiflín! ¡Pérame, Cachiflín! ¡Alá, me fue, Cachiflín! ¡Pérame, Pé, Pé, Pé! ¡Pérame, Pé, Pé! ¡Pé! ¡No me jales! ¡Ay, mi espalda, Cachiflín! ¡Vamos, la foto! ¡Vamos, tú puedes! ¡Puede! ¡Puede! ¡Ah, están! ¡Vamos, pere, 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 pere! ¡Pérame, no me la voy a tocar, no me la toque, por favor! ¡No me la toque! ¡Vaya, pues vaya, primero, no! ¡Ay! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pérate, pere, pere! ¡Una madre, Cachiflín! ¡Ay! ¡Pérate, Cachiflín! ¡Pérense, pere, no enojes! ¡Ay, está todo un señor! ¡Por eso me... ¡Pérate, te voy a correr, Cachiflín! ¡Vaya, Pé, no, nada de eso! ¡Vaya, Pé! ¡Vaya, que te voy a pasar bien! ¡Vaya, Pé! ¡Vaya, mira! Necesito que me cortes el cerpe, ¿oíste? ¡Es bonito, por favor! ¡Bonito! ¡Así como es! ¡Así! ¡Así! ¡Cachiflín! ¿Y como cuánto? ¡Mamá! ¡Es el famator que me he dado! ¡Pero usted lo dio, no me lo di yo! ¡Pero no te para tu bromita, Cachiflín! ¡Vaya, Pérense, no, eh! ¿Tienes más esos recetes? ¡Ese palo también! ¿El palo? ¡Sí! ¡Ajá! ¿Y ese qué, 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 qué la galle? ¡Cachiflín! ¡Quiero que me lo apode, Cachiflín! ¡Y mírenme! ¿Y podar cómo es? ¿Podar cómo es? ¡Ay, Cachiflín! ¡En qué estamos, pues, Cachiflín! ¡En qué podar, pues, explíqueme! ¡Quiero que me le corten las ramas más largas que tienen! ¡Mamá, pues! ¡Eso llama! ¡Quiero ver! ¿Cómo le decíamos a mi cuerpo? ¡No! ¡Se llama! ¡Rebanar el árbol! ¡Así le rebanan uno para que quede bien bonito! ¡Ay, Cachiflín! ¡Pues eso es lo que yo quiero, Cachiflín! ¡Ah! ¡Vayan, pues! ¡Por favor, me lo levanten! ¡Ay, Don Toño! ¡Mirame, Cachiflín! ¡Que vos! ¡Como vos estás joven, pa! ¡Ya! ¡Yo qué cumple, pues! ¡Pues! ¡Para allá! ¡Mira, Cachiflín! ¡Ajá! ¡Este calor me está matando! ¡Te voy a ver si... ¡Mira yo! ¡Siento que ando echando agua! ¡Ay! ¡Cachiflín! ¡Es sudor! ¡Es de agua! ¡Que es el cuerpo! ¡No! ¡No! ¡Vayan, mamá! ¡Solamente! ¡Mira, Cachiflín! ¡Me lo pone, por favor! ¡Y ese agujero negro! ¡Cachiflín! ¡Ahí va un foco, Cachiflín! ¡Foco! ¡Un foco! ¡Los focos así, zombi! ¡Es que recuerda, aquí esta es mi casa! O sea, he trabajado por 70 años para mi casa y estos son focos más avanzados, Cachiflín! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque parecen tablas! ¡Pero yo el arreglo! ¡Ya va a ver! ¡Yo es bueno para trabajar! ¡No me vayas a quemar esos focos, Cachiflín! ¡Son re caros! ¡Oíste! ¡Vaya pues, doctorio! ¡No se vayan a preocupar! ¡Yo el arreglo! ¡Ya va a ver! ¡Viste! Te voy a enseñar dónde están mis cabritos ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado con su artesanía! ¡Después va a decir que yo me la quebré! ¡Ya te dije, Cachiflín! ¡Que si me la llegaste a quebrar! ¿Y esto, Antonio? ¿Con qué llegué que le pones el palo? ¡Operate, Cachiflín! ¡Me recuerdo que por aquí tenía yo una poradora! ¡Pero es que tengo tiempo que no la ocupo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡He dejado tirada ya! Quizás yo va a tener como unos 5 meses que está aquí ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo lo ocupa usted? ¡Cachiflín! ¡Te voy a enseñar una vez después de... ¡Vaya, pues! ¡Por fin! ¡Malo! ¡Para mal! ¡Recúrame después de para abajo! ¡Pero hazte! ¡No! ¡Mucho no! ¡Vaya, pues! ¡Ahora jalame para atrás! ¡Duro! ¡Ay! ¡Ay, Cachiflín! ¡Ay, Cachiflín! ¡Ay, que no te dis! ¡Me tenía que sostener, Cachiflín! ¡Que no entendía, pues! Usted no me explique, que yo lo hago, hombre! ¡Me tenía que sostener, Cachiflín! ¿Entendés? ¿Y cómo voy a aguantar el peso que puede usted? ¡Cachiflín! ¡Cachiflín! ¡Yo estoy tan gordito, Cachiflín! ¡Recorda que la vieje es, hombre! ¡Que vieje es! ¡Como que una tonelada pesa! ¡Ay, Cachiflín! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Esperate! ¡Esperate! Vaya Cachiflín, más o menos así es. Vaya pues, usted no le preocupe ya, con eso que usted me enseñó, aquí miren, aquí me quedó todo eso. Ya va a ver. Vaya Cachiflín, te voy a decir que sí, no te voy a decir que no. Vaya pues. Y me la cuida, oye Cachiflín, esta es una reliquia ya para mí, esta fue la que ocupé en mis años yo cuando estaba joven. Esa es una reliquia para ustedes, porque ya está igual que usted. Espérame Cachiflín, espérame, espérame, espérame. Vaya pues. ¿Pas quién me estás dejando de este lado pues Cachiflín? No, me estás diciendo que sí, Cachiflín. No, no estoy en serio, hombre. No estoy en serio, hombre. Vaya pues. Vaya, mira, oye mi patita, Cachiflín, ¿oíste? Ay, pues, mire pues, la cosa más sencilla, pobre. Disculpa Cachiflín, son cosas de las mejores que hay, oye. ¿Qué mejores? Mira esta grama, ah, así quien te la deje, va. Ay, Cachiflín. Ay, don Toño, no enojes. Vaya, mira, aquí está mi cabrito, mira Cachiflín. Aquí llega tu papá, no lloren, vaya pues. Qué bonito, mire, mire. Qué bonito. Para mi gata, Cachiflín, quiero que me metes de comer. Pobrecito, lo tengo aguantando hambre desde ya tres días. ¿Y qué comes? ¿Qué crees que come, Cachiflín? De así me voy. ¡Comida! Comida, pero qué clase de comida, Cachiflín. ¡Ensalada! Vea que me gusta a mí. ¡Cachiflín, Cachiflín! ¿Y de cuál, Ipe? Cachiflín, me vas a cortar el césped, Cachiflín. ¿El césped vas a venir y se lo vas a traer? ¿Ya me estás entendiendo? Sí, sí. ¿Y después? No me le vayas a venir a dar comida, Cachiflín, porque allí sí me vas a ver enojado, oíste. Vaya, Ipe. El césped y se las tiró, sí. Ya tienen el recipiente, Cachiflín. ¿No lo estás viendo, pues? ¿Y Ipe? ¿Pero por qué no hay un plato? Cachiflín, allí me vas a echar el césped. ¿Ya me entendiste? ¡Ah! Césped, aquí. Va, ya me quedó, ya, ya me quedó. ¿Sabes qué, Cachiflín? Ya me dio este dolor de cabeza con vos. Vaya, Ipe. Te voy a dejar que me hagas todo esto, oíste. Sí, sí. Me voy a echar una a mi siesta, y cuando me levante quiero ver todo eso ya ordenado, oíste. Mi chapodado, mi cepa y mi cabro alimentado. Vaya, Antonio, usted no se preocupe por mí. Yo le voy a dejar todo limpio y agarré. ¿Para qué te la vayas, Cachiflín? Ayúdame, pues. Ay, Dios. ¿Puede que hace la sietita usted? Vaya, Cachiflín, te dejó encarnado, oíste. Sí, Antonio, yo le voy a trabajar todo eso, hombre. Vaya, pues, Cachiflín. Vaya, ¿qué me hagas? Pero ya, cuídame mi jarrito, por favor, Cachiflín. Es que sí, miren, sí me gusta, porque como que hace un solecito, mire, mire. Dicen que está arriba. Cachiflín, esas son flores, Cachiflín, no seas tonto, hombre. Pero yo le estoy diciendo que parece sol solecito. Ay, Cachiflín. No le digo, pues. Oíste, mire, ya anda a mi sieta, oíste. Con usted nadie puede, de bromear. Que usted toma mal. Con usted todo, señor. Vaya, pues. Voy a ir más feliz. ¡Déjame, Cachiflín, ya! Sí, don Antonio, ahorita voy a trabajar. Vaya, pues. Señora Margarida. ¡Qué molestar, pues, Cachiflín! ¡Déjame descansar! ¡Que ya me iba la silla! Sí, señor. Se pierdo con esto. Pero bien, con esto. ¡Ya! ¡Con la luz! Voy a trabajar en silencio, Cachiflín. ¡No me dejas dormir nada! Vaya, pues. Silencio. Sí, señor Margarida. ¿Va a creer? La escalera más larga se pone. Y quiere que le estaba ahí todo. Y hoy, ¿cómo le voy a hacer yo? Yo no sé nada de esto. Yo le di pasada, don Antonio. Me dijo que le arreglara la luz. Yo no sé nada de eso. Me dijo que le agregara comida a las ovejas. Yo pensando que hamburguesa o comida normal se le da. Y es comida de esas de zacate. Y quiere que le arregle el foco. Oye, a ver cómo que van. Yo no puedo nada de eso. Y hoy, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuál de estas dos va a decir? Yo no sé nada. Pero yo esa le voy a subir a Antonio. Hay que ver a él entonces. Ay, si se enoja, él va a ser él, no voy a ser yo. Bueno, pero va a subir esta. Yo no le tengo miedo a nada también, ven. Y eso, ven. Ay, ¿y eso cómo le haces? Yo no toco eso. Ay, ay. Me dolió. Ay, me dolió el corazón, mi Ego. Ay, ay, me dolió el tuño y guapa. Oye, pero yo que no tengo nada. Ven, yo que se le jala aquí. Pero esta cosa no es bien, ven. Yo ven. Ven, miren, es que es para más, oye, ven. Es todo lo que vive. Ven, yo que haga eso. Pa, ven. Ven, yo que se le jala. No, 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 no. Bien, ahí ya la voy a dar. Ok, no, ven, no va conmigo. Oye, listo, ven. Vamos a poner aquí con pa' de eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ahí está, lo acaso. No, 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 no. Ven, 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 ven ¡Alaro! ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 ¡Pero! ¡No me jales, pues, Cachiflín! ¡Ya sabes que estoy mal de mi columna! ¡Pero, Cachiflín, tras que voy dormido, hombre! ¡Ay, yo no tengo la culpa! ¡Miren! ¡Ahí es, Ribi! ¡Cachiflín, que ya lo tengo visto de larga distancia, hombre! ¡Vista, vi! ¡Ah, Cachiflín! ¡Eso se llama puerta, Cachiflín! ¡No! ¿Qué te costaba decir eso? ¡Es de lo que hay adentro, mágico! ¡Mágico! ¡Aperta el botón y se va! ¡Ese es el chapú, Cachiflín, para lavarse las manos! ¡Miren! ¡Yo ya me aburrí con usted! ¡Me lo va a apretar o no me lo va a apretar! ¡Y el qué, pues, Cachiflín, que no merece! ¡Venga, pues, venga! ¡Apúrense, que yo no aguanto! ¡Eso, ven, ven! ¡Eso, ven! ¡Eso, ven! ¡Ah! ¡Y eso se llama tapadera, Cachiflín, tapa el baño! ¡No! ¡Eso se llama... ¡Mágico! ¡Y mejor que esto es mágico, Cachiflín! ¡Decime vos! ¡Aquí, ven! ¡Bien! ¡Está carajado! ¡Tarán! ¡Ya no está! ¡Mágico! ¡Me lo va a apretar o no me lo va a apretar! ¡Entonces, por qué no me dijiste, tío, solo que querías hacer el baño, Cachiflín! ¡Ay, ya le dicen mágico, no le dicen baño! ¡Cachiflín! ¡Apúrate, pues, que lo voy a ocupar yo también! ¡Vaya, pues! ¡Ahorita! ¡Yo no aguanto! ¡Apúrate, pues! ¡Ay, yo no estoy en la lectura, mamá! ¡Ay, yo no aguantaba! ¡Apúrate, Cachiflín! ¡Ven, ven! ¡Te hago la más chava! ¡Compra, ven! ¡Cachiflín! ¡Cachiflín! ¡Ven, hombre! ¡Venme cagar a gusto! ¡Cachiflín! ¡Ahí está! ¡Ay, pues! ¡Este es Don Toño, ven! ¡Puedes dormir con la mano! ¡Apúrate, Cachiflín! ¡Ahorita, hombre! ¡Tanto que molesta! ¡Ya, Cachiflín! ¡Ya lo aguanto! ¡Yo también! ¡Apúrate! ¡Una tepida más tarde! ¡Ay, Cachiflín! ¡Apúrate! ¡Se me vino! ¡Me llevo mi trapito! ¡Vamos! ¡Ay, voy, hombre, Antonio! ¡Tanto que molesta, mí! ¡No me gustan a gusto! ¡Se me vino, Cachiflín! ¡Yo qué hago! ¡No me toques! ¡Mi espéito vacía no que está! ¡Ata de atrás de este! ¡Sabe que ya estoy viejo, Cachiflín! ¡Inmirable! ¿Y qué quiere que me ha traído limpia yo? ¡Por favor, Cachiflín, ya! ¡Por tu culpa! ¡Quieres que me ha apagado! ¡Miré, me toque, mi espéito! ¡Ay, este! ¡Contar con viejitos, arricos, como usted! ¡Ay, Cachiflín! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío, mi espéito! ¡Ahorita vamos a limpiar! ¡Y! ¡Mirá, Cachiflín! ¡Ay, Cachiflín, te voy a despedir, pues! ¡Voy, voy, pues, patrocito, patrocito! ¡Tontoño, digo, tontoño! ¡Vaya! ¡Ya se me muero en la cama, Cachiflín! ¡Vaya va a echarse un subaño mejor! ¡Porque ahorita, ufa! ¡Mirá, Cachiflín! ¡Ay, Dios santo! ¡Y todo me embarró! ¡Mirá, Cachiflín! ¡Ahorita, Cachiflín! ¡Ah, Cachiflín! ¡Frutas! ¡Frutas! ¡Y las que me gustan a mí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Huelenlico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero pica! ¡Aguanta! ¡Pica! ¡Ay, tengo un tuño que siembra aquí! ¡Pica! ¡Pica! ¡No tendrás nada que me eches aquí! ¡Ay, como yo voy a estar caliente! ¡Ya no quiero ver ese palo! ¡Yo voy! ¡Ya no aguanto! ¡Porque no pescaba bastante! ¡Y yo pensando que era fruta! ¡Ay, cachetín! ¡Te disculpen! ¡O tal cabería! ¡Ya es del interior! ¡Ven! ¡Tal! ¡Ya ven el trofe de un lado! ¡Ven! ¡Ah, chan! ¡Sí! ¡Digo, Otoño! ¡Ay! ¡Digo, Otoño! ¡Digo, el no va! ¡Y yo cómo le hago! ¡Digo, Otoño! ¡Digo, el no va! ¡Digo, de cómo le voy a decir a él! ¡Digo, que no he hecho nada! ¡Digo, Otoño! ¡Aquí estamos limpiando, mi bebé! ¡¿Qué fue lo que hiciste, cachiflín?! ¡Intenté poner el foco! ¡Pero me delicé! ¡Cachiflín era el recuerdo de mi abuela! ¡Discúlpeme! ¡No iba a arreglarlo! ¡No iba a arreglarlo! ¡Le di comida a la cabrita! ¡Digo, de cíper! ¡Medio, porque no tenía gasolina! ¡Digo, del árbol! ¡Y a ti, míreme! ¡No has dicho lo que es nada, mía, cachiflín! ¡No, hombre, míreme! ¡Y a ti, 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 míreme! ¡No, míreme! ¡Discúlpeme, pero yo no puedo... ¡Cachiflín era el recuerdo de mi abuela, cachiflín! ¡Y a ti, míreme! ¡Y a ti, míreme! ¡Y a ti, míreme! ¡Y a ti, míreme! ¡Poy, míreme! ¡Y a ti, míreme! ¡Poy! ¿Qué pasó, Cachiflín? ¿Estás bien dormido? ¿Estás ahorita en esta calle? Para nada, Cachiflín. Este es mi trabajo. Trabajar de día y descansar de noche. ¿Qué te digo, Cachiflín? Víjale a lo que me cabe pasar. Ay, Cachiflín. Tú y tu aventura. Sí, cuando te vengo de ahí. ¿Dios, Roco, huevo, que no sirve para nada? Ajá. Me pones a trabajar a mí y no le gustó como yo le iba a ir de trabajo. Y ahí está, chiquito, me robé yo. Por lo menos, quizás de algo. Sí. ¿Y tú? Mira, te quedas en la pregunta. ¿Por qué te dicen pito chico? ¿Pito chico? A mí me dicen pito chico porque mi pito es bien pequeño. Ay, si ya estoy ya, ¿por qué te dicen así? Claro, Cachiflín. Si nos conocemos desde pequeños. ¿Qué pasa, pues? Uy, te invito a ir a ver la picha. ¿La picha? Sí. Un trajito, Cachiflín, por lo menos, pues. Un trajito, Cachiflín, por lo menos, pues. No, pero yo no, yo no me prendía el gusto. No, no, no. Un trajito para caminar, Cachiflín. Un trajito de agua, de esto no. Por un trago. No, no, no. ¿Y qué es de mi amigo? No, de esto no. Suave, pues. Vamos a ver la picha, ¿quiénes? Vamos a ver la mujer. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos, pues. Ay, está bien. ¡Cachiflín, cachiflín! ¿Y tú, si me rinco este? ¡Cachiflín, tú dame! ¡Cómo que la primera vez te dice este, pero! ¡Cómo tenés el trabajo, pues! Sí, ¿qué pasa? ¡Cachiflín, cachiflín! ¿Qué pasa, pues? ¡Cachiflín, cachiflín! Música 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 Música